¡Woo! Eh, me voy a explicar... Bueno... ¿Ya arranca? Sí, ya arranca este FT7 Ahí tenemos, bueno, el primer grab Yo a Cholli no la pude agarrar en todo el día No sé cómo hizo el gato, pero bueno Ese triple salto Sí, sí De 29 para Casuano, de hecho A parte está bueno así le hago download al gato también, viste Hay que aprovechar estos FT7 Que la gente estúpidamente se divierte Y está toda la gente atrás sacando el estecho Nico, tenemos a Nico en... En chat Sí, por lo menos... El divertido de los hermanos El hermano divertido, así que bueno No te vamos a extrañar tanto Bueno, te voy a decir que este match Le estamos explicando a Casuano lo que viste Lo que era ser pecho frío Bueno, acá tenemos una posibilidad de ser pecho frío Bueno, porque tiene a Cholli chameada Y tiene a Ryu en combo, así que... ¡Ey! Es el gato, es el gato Es argentino Rebollo, ¿sabés? Rebollo, ¿sabés? Rebollo se lo combió chameado? Increíble Sí, yo me había hecho un combo entero Un combo entero con Rocket Punch y toda la pelota Bueno, eso es lo que yo te digo Tiene todo reversa Tiene todo reversa Bueno Bueno, el gato arca Está subiendo en los tiers Claro Claro Sí, 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 sí Sí porque... Sí, sí puse, puse Por la duda me fijo, pero si puso Chani cuando se escucha todo bien tiramos una suba con el tema Claro, de vecino ya que es el que esta viendo, a ver que onda Y si no es ahí, debe ser menos 3 una cosa asi, menos 8 Fijaos Yo no le quería limpiar de ese, estoy a toda la atache el de Chun-Li, mira Si, vete a Argentina, se sabe el Maja de Phoenix Wright y el de Chun-Li Despues le pones a Doom y no sabe que hacer Bueno, 1-1, me lo perdí Bueno, pará Yo creo que te digo una cosa Me frustré mal Cuando Ryu me hizo un iRab Me confirmo con la si de Chun-Li y después me mató No, no, no Osea, Ryu me mató de un iRab, ¿entendés? A mi me parece hermoso No, no No, no, no No, no Bueno, pero estamos hablando de Dan Entra Que leíto Si, la verdad que si ¿Viste el Marvel? El que estaba hackeado El que estaba hackeado que le pusieron la Tatsu Y hacían Era hermoso Ehhh Ehhh, no Uhhh Ay, que bueno Igual, yo te decía una cosa El Chun-Li puede que no tenga daño ¿No? Pero tiene de los recens más lindos del juego Porque... Eso Eso tiene Dicito chonceles Encima Si, si, si Para lockdown Para lockdown Para lockdown Para lockdown Para lockdown Ah bueno No sé por qué no agarro el otro En la tabla Esa a la bandana a la bandana a la bandana Bueno, ahí se puso la gorra Yo veo el último de la plantana A la bandana Kacham no está de forma que mate a Ryu Te diría que Ryu es el personaje más débil que tiene A ver, en Reddit, acá, ¿cuál es el mejor Akuma? Mmm, no estoy de acuerdo Yo le jugué y al Akuma hace un poquito de agua Ah, pero pará, hay un detalle Yo estoy hablando de Akuma ancho Akuma de point no lo sufrí tanto Capaz puede ser que en Reddit hablan más de tipo Akuma point Adiós Masha level 3 Si, si, si No 5 al Masha para arriba Si, pero boludo, pero termina con level 3, me cago Ayeh por qué no hace Tendría que haber hecho a Ryu Bueno ves, ahora al Masha estás a favor Sí, 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 sigue a hacer un Misa con Gran para mí y junta las tres barras, ahí está, listo, ya está, está buenísimo, pero el derecho se ganará. Sí, Durón se mira aquí en el temanio. Sí, 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 sí. Eh, Chun-Li on a Mono? ¿No sabes qué puede hacer? No, sí, 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 sí. No, obviamente, pero vos pensá que, viste que el gran problema que tiene todas las personas de Mono es que Mono se va para arriba y el escudo y y Chun-Li se calla todo eso porque tiene triple salto, ¿Eh? Tiene esa presa... ese yoriuke... No, para mí es como un 6-4 a favor de moda, pero así leve. Ah, ¿cómo hizo AA? Ah, porque tocó un botón de jugada. Estuvo más lleno de grasa. Eh, ¿cómo se llamaba? Fala... 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 Hace como una random, ¿ves? Como una máquina que se come los foodlikes. Eh, yo había hecho lo de Strange. Tranquilo. Tranquilo. Ahí está. Bueno, no convió, pero... Tío, que la fama de él está muy bien. ¿Te parece? Mmm, ahí la pecho, eh. Ah, que está llamada horrible. Quiso hacer... ¿Era HC? Sí, quiso hacer HC y estaba llamada horrible. Sí. Sí, eso me parece un medio medio, pero... Pero bueno, de modo que es la utilidad, pobrecito. Es la utilidad horrible. No, no, no. No, no, no. No, no. Yo me la conozco. ¿Tienes siendo? Para mí, porque... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. El tema es que hay que ver y a Fenn, más importante. Porque aparte de lo que hace Ryan, al tener a Morgan y Fennie se tira todas las barras que se le cante, total, sabe que la junta después en algún momento. Usando el Astral. No, para mí no. Y lo que pasa es que Chavo te rugea. El gato y el gato pintera una U. Ayer le estaba contando de los chicos que estaban acá, viste. Mira que yo tengo fama de salero. Bueno, le fui a Training Room para practicar un poco. Bueno, estaba jugando yo solo y me estaba salando. No, no, no. No, no. Ah, lo cruzó peor, lo cruzó peor. Sí, sí, sí. Por eso tienes a ese Ramp. No, la verdad que no. Sí, ahí está. Y no mata, no mata, no mata. Bueno, igual es Rob. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. Si apretas la barra, te dígué que gg. Bueno. Hasta que pasase. Sí, 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 un pequeño regalpito. No, 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 no confía. No, 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 no confía. Primero, aיזan aami. Si comieses a quien Justin Fidel o a las cosas de un placer. Aquí podemoslex uncepción doble 했어. Voy a permitir que yo por donde estoy decidiendo rupturas deρ��. Asi que... medio que ahí le sacan las pichas de esta asiento para abajo Nooo, ni en vez Y... Asaltan para arriba con la pata SIIIII, me lo hizo, me lo hizo Me lo hizo, un high low de Rived ese Terrible No sé cómo me lo comí, me curé segundo high, pero nada, después me comí el low. Me sentía magneto. ¡Se lo pasa! Sí, eso sí. ¡Vamos! 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 Acabo de reír, yo quiero empezar a jugar. Por mí que pierda cualquiera, pero pierda rápido. No, ¿yo te me jodan? No. Vos decías si el high low de Chun Li es muy bueno, yo te digo, yo sé que vamos así luego. pero cuando te ponen lockdown con el coso de Akuma casi que 50-50 porque el problema que tiene Chun-Li es que el... si, 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 ya me lo hizo como 4 veces 3 ya juego ya se no, iba a decir que... ah, ya me olvidé de lo que tenía ah, que el... el overhead de Chun-Li es casi mid-screen del dash que tiene, y es muy rápido es como Verge, ahorita que te hace el overhead de Verge y él es bastante rápido si él lo pega pero no mata se le da la rodillita mhhmmmmmmmmmmt vive y o no maten guerrilla revista atende 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 Es el combo que tiene Omptimo con Chun-Li, cuando te pega viste el kick Tenes que ver el... El combo de Venida y le tira al kickbogen, viste? Te hace rota Gakuma Ah, eso es... No ves, tu personaje es una bosta boludo El Chaon se queda arriba y después baja y te hace un incoming Y no lo ves, no ves a Chun-Li No ves, no ves, no ves